Y Dios bendice, ansiedad con alegría, vamos a poner la mejilla. Amén. ¿Has traído en tu frente? ¿Has traído en tu frente? ¿Tiene frío? ¿Tiene calor? ¿Qué es eso? Levanten sus manos, amén, en la acción de este. Amén, en los palmes, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta ofrenda que tenemos en nuestras manos, Señor, para bendecir tu reino, para bendecir tu obra, Señor. Bendice a mis hermanos que traen, Señor, con gozo, con alegría, Señor. Bendice sus vidas, sus hogares, sus trabajos. Abre tú, Señor, las ventanas y derrata la bendición que sobrehunde a través de Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Dios bendita el que da con alegría, con gozo. Amén. Baja habitado, el Señor de la vida, con alegría, 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 con alegría. Gloria al Señor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!